Hola chavos y combas y bienvenidos a otro nuevo video para el canal chicos El dia de hoy nos encontramos en otro capitulo mas de Friday Night Funkin Y el dia de hoy me siento bastante pero bastante contento de traerles un video mas de Friday Night Funkin Porque acaba, bueno no acaba de salir pero bueno yo lo acabo de descargar Porque ha salido un mod bastante pero bastante divertido en el cual trata de que es Friday Night Funkin Pero todos los personajes cantan, es decir por cada turno que va turnando ya saben de tu 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 Y le toca al otro, por cada turno va cambiando el personaje entonces esta demasiado increible Vamos a empezar con eso el dia de hoy, recuerden antes que nada si quieren que suba mas Friday Night Funkin Solamente tienen que reventar el boton de likes y díganle su opinion en los comentarios También recuerden suscribirse y activar la campana de notificaciones Antes que nada quiero mandarle un agradecimiento y un saludo al youtuber Blantados Que el es el creador de este mod, yo se que el lo subio antes Pero el dijo oye lo voy a poner para descarga para que cualquier persona pueda tenerlo Y yo queria compartirlo con ustedes porque a mi el juego me gusta y vi esto y dije Vaya quiero traerselos y si se que lo subio primero asi que le doy creditos Y muchas gracias al creador y youtuber Blantados por haber creado este mod De cualquier forma les dejo su canal en la descripcion si quieren ver el video sin comentarios y nada Solamente se los dejo asi que vamos a ver que tal se nos da Y vamos a darle en aqui no, a ver vamos a darle en esta parte Y perfecto, tengo mucha curiosidad de que tal va a estar esto eh Miren aqui ya tenemos la primer cancion que es esta de Og Y oye, bueno primero que nada vamos a ver Yo se, no he jugado este juego en una semana asi que me va a ir algo mal Y aparte esta en dificultad, no se si se ve aqui arriba Pero esta en dificil asi que vamos a ver como se nos da Esta en modo dificil y espero que me vaya algo bien Ok, vamos a intentarlo y a ver que tal se nos da Esto va a estar bastante pero bastante loco chon Tengo ganas de ver que tal se nos da Estoy demasiado impresionado y quiero ver A ver, perfecto, ahi esta Wow Muy bien, es nuestro turno Perdonen si se escucha tan fuerte mi teclado eh Pero ando concentrado y tenemos que sacarlo Ahi va, ya vieron? Ahora ha cambiado el personaje Uy esta dificil eh Es que es tan dificil aparte Toma, pero no vamos tan mal eh Ahi esta, estamos contra la madre Uuuu Oh esta dificil Pero bueno, no vamos nada mal eh De hecho me puse a practicar como Tres turnitos antes Para que nos fuera bien Asi que oye, estoy demasiado emocionado Asi que Vamos encima Vamos encima Y es tan dificil Estoy sorprendido Porque yo me siento que soy noob Ah oh miren es pico Oh esta bueno, esta bueno Esta bueno Me encanta pico Porque dice Hola soy pico Y este es el oxo A ver, vamos a ver Vamos Uy garcelo, garcelo, garcelo Vamos Si se puede Toma Oh vean la monja Me encanta El servidito que echa Perfecto eh No nos esta lleno nada mal Oh Me lo he pasado Solamente lo probé Para ver como nos iba Bueno Es en modo dificil De hecho arriba dice dificil Nos hemos pasado Toma A ver Vamos a intentar con otra Esta se llama guns Nunca antes la he jugado Espero que me vaya bien Es en dificultad dificil Asi que vamos a ver Que tal esta Son muchas canciones Pero yo creo que vamos a hacer Dos capitulos Que les parece Miren el proximo capitulo Si este video tiene likes Y veo que les gusta Y tiene buena aceptacion Lo subo pasado mañana Va Vamos a ver Son cuantas canciones Son una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Vamos a hacer Eh Unas cuatro o cinco En este capitulo Y en el proximo Grabo las que quedan Ok Asi que vamos a ver Vamos a intentar con la cancion de guns Y a ver Go Ahi esta Tun 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 De hecho vi videos De esto Y esta demasiado bueno Porque me encanta Que cada uno Si lo notan Es personalizado Por la voz De cada uno A ver Vamos a ver Que tal se nos da Perfecto Perfecto A ver Ay Esta un poquito Difícil eh Ah Se nos ha bajado La barra Pero oye La primera La pasamos Va Ay Ay Esta difícil Esta difícil Me queda poquito Para morirme Ay Ay no La falle No puede ser Ah Es que me concentre A ver Vamos a intentarlo nuevamente Es que esta difícil Esta difícil Esta difícil Pero esta buena A ver Tenemos que sacarla bien Esta cancion Es la segunda parte Asi que esta es mas dificil Ya saben que la primer cancion Es un poquito mas facil Pero oye No lo hice nada mal Asi que Vamos Vamos a ver que tal sale Me encanta Log Porque siempre dice como Uj A ver Perfecto Recuerden Si me quedo callado Asi mucho Es porque Me gusta la cancion Y aparte Tambien me concentro Bueno Ahi esta Pico Perfecto Vamos con Senpai Uff Ay bueno Ya avanzamos un poco Ya llegamos a agárselo Uy Me queda muy poquito Contra el espantapájaros Uy No me queda nada de vida Ay dios Esta algo difícil Déjenme intentarla Tres veces mas Y Y a ver que tal nos va Pues listo A ver Ahí esta Ya estamos Va a comenzar la cancion La La segunda es mas dificil Asi que Ya llevo unos intentitos Asi que Vamos a ver que tal nos sale Ok A ver Ahi esta Un poco mejor que la vez pasada Esta vez Ya la siento un poco mejor Y cuesta Ahi esta Muy bien Que no se nos pase nada Uff Muy bien Muy bien Vamos encima Ahi esta pico Ay Ay dios Ya lo voy a distraer tanto Listo Estamos encima de Garcelo Osea En la otra Garcelo Estaba encima nuestro Asi que Eso me pone un poco mas feliz Vamos a ver si Vamos a ver si llegamos al mismo punto Donde estabamos antes Ahi esta Perfecto Ahi esta Este fue el que nos mató Si no mal recuerdo fue el espantapájaros Asi que tenemos que rebasarlo Muy bien Toma Estamos encima de El hombre bomba Bueno Ya llegamos a la monjita La monjita estoy seguro que no la había visto Ni a la morenita Pero oye Vamos muy bien Osea yo la verdad no pensé estar así Más que vamos en el tablero hasta arriba Oh Vibra un poco la pantalla Mara un poco De hecho muchos me pidieron que jugara también el mod de Triki Tal vez lo juego pronto Estaría bastante padre Toma Ahi esta Perfecto eh Tenemos la barra totalmente en verde Muy bien Ya lo estamos haciendo un poco mejor Uff Ay nos bajó un poquito Nos bajó un poquito Pero lo recuperamos Toma Ahi esta Ah miren Ahi esta Triki Este si tengo ganas de jugarlo Este me dijeron que es difícil Que es bueno Pero es difícil Que esta divertido El del payaso maldito Asi que A ver Ahi esta nuestro turno Ahi esta Ah miren No había notado que su cara Hace el simbolo Perfecto Oye Miren esta Le sacamos un total de 69 mil En difícil Osea la primera Sacamos 31 mil Pero porque Aparecen menos notas Y esta todo jugándolo En difícil Osea lo estamos jugando En la modalidad difícil Pero oye Vámonos bastante bien La de Uff me encantó La de Guns Estuvo más difícil Esa si me costó Al menos unos intentos más Pero vamos por Animals A ver como suena Ah suena tranquila Suena tranquila No suena tan alterada Nunca he jugado estas Esta A esta si la he jugado La de Garcelo Creo que esta es la unica Esta Y la de Uff Pero para practicar Es lo único que ha jugado Asi que vamos por Animals Vamos a ver que tal esta Se escucha tranquila Más que la pasada Al menos No se como esta ahorita Pero tal vez sea un poco Más tranquila A ver Muy bien Me gusta la canción Está muy tranquila Ah miren Sale el limón de Navidad Que sale en el juego original Oh miren Ahí está Garcelo A ver Ah este es Chad No El morenazo Esta es Miku Si no mal recuerdo O sea me he puesto A ver mods Aparte en internet Para saber que les traigo Y ahí he conocido Muchos de los mods De Funky Night Friday A este si no lo ubico Este creo que es De los únicos que no ubico Aparte muchos Me los recomiendan En los comentarios Y más con eso Me los voy aprendiendo Este es Senpai Si no mal recuerdo Este es el Lug Muy bien Esa no la conozco Si ustedes saben En los comentarios Díganmelo Díganme en los comentarios Los nombres Yo la verdad No me los conozco Ah miren Es la novia Se quitó de la bocina De atrás Ah me encanta Como se equivoca Como que se pone nerviosa Ahí está el papá El Bobby Bob Toma Está bueno eh Oye me gustó Bastante el remix Porque Ah miren Ahí está Sans Pero me encanta Pero me encanta Que si va cambiando Miren ahí estamos Contra Willy Y aparte lo tenemos Hasta arriba Creo que este personaje Me gustó Porque vean su cara Aparece Ahí está Perfecto Pico contra el gatito Vamos Ah miren ahí está Goti El del capítulo pasado Y este es Toby Muy bien Este si no lo ubico Les digo hay muchos Que si no conozco Pues bastante bueno eh Ah miren ahí viene Lo difícil de la canción Ya vi eh Muy bien Oye Pero vean Igual Toda en verde Y en difícil Porque Este juego No sé Pero creo que no tiene Más modalidades Y no es difícil Estuvo bastante bien eh Este creo que fue el mejor Que sacamos Pero porque estaba Pesado de notas Vamos a hacer Garcelo me encanta Garcelo es como muy relax Entonces este Garcelo Nos va a salir mejor Yo creo Esta la jugamos también En un capítulo pasado Esta si la recuerdo Me gusta mucho esta canción Es muy tranquila De hecho cuando era más noob Ustedes me dijeron De que jugara Garcelo Porque era tranquilo Y estaba bueno Muy bien Perfecto Creo que no fallamos Ninguna ahí Muy bien Ah miren La novia Me gusta el detalle De que cuando toca La novia Se baja de la bocina Y ya no está Creo que va a tocar La mamá ¿no? Ah no Y se vuelve a subir Es cierto Ah miren Ah miren Salió uno de Sonic Ese sí No sé por qué salió eh Salió un segundo Pero estuvo bueno A ver Ok Ok vamos contra Miku Veo que los personajes Como que llevan siempre Un orden distinto Eso me agrada mucho Porque no es siempre el mismo Ahí estamos contra Pico Ay vean Nos dispara Pico Listo Vamos ahora Contra Weeby Somos a Goti De hecho a Goti Me gustó Pero si estaba difícil A Goti Lo jugué y sí Se me hizo algo complicado A Goti Creo que el único Que no ha aparecido Ha sido Shaggy Siento que es el único Que falta Tal vez Ahí está Somos al loja ahora Ah y ese último ¿Quién es? Ah ya no lo alcanzamos Vean Contra él ya no pudimos cantar Pues muy bueno El de Garcelo estuvo bueno A ver cuántos sacamos de puntaje 41.000 Oye nada mal eh O sea significa que no fallamos Tantas notas Porque Garcelo es un poco más lento Entonces estuvo bastante bien A ver llevamos cuántas Una Dos Tres Cuatro Cinco ¿Y cuántas son en total? Seis Siete Ocho Nueve Ok pues vamos a jugar Esta última Y la próxima la dejo Para el otro capítulo Y a ver que otras cosas traemos Va a estar bastante interesante Así que vamos a jugar Esta de Manifest Ah suena difícil Si Nunca he jugado Miren Solamente yo he jugado Les digo Garcelo Que es Nerves Y el de U Es lo único que he jugado Lo demás para mi es nuevo Así que vamos a ver Que tal sale esto Y Espero que el juego No se trabe Me dice Ok Vamos Oh Esto está como de miedo Pero vean se ve difícil A ver Oh está algo difícil Bueno eh Que está un poquito más difícil Ahora si no puedo ver Tanto los personajes Aparece mucha nota aquí Pero oye Vamos toda la barra verde No hay que perder el ánimo Somos piquito Y hay que estar bien atentos No hay que perder las notas Si está difícil eh Un poco más que los demás Creo que esta Canción es la más difícil Del capítulo del día de hoy Así que vamos Oye si está algo Ah miren Se liberó la novia Y está toda ensangrentada Este se parece al papá ¿No? Ah miren Ahora está con su mamá Que raro Miren se ha bajado Me gustó el hecho De que se haya liberado Y cantó Está distinto Muy bien Oye si son muchos eh Personajes Como que cada vez Aparecen unos nuevos Que no habíamos visto Como el rojo De Sonic Aparte lo de atrás Mareó un poco ¿No? Uy Se puso algo más Rápido Listo Pero vean Barra totalmente verde Nada mal Todo está en En difficult Pero Estamos muy bien eh Está difícil Pero está bueno Ay ahora si me quedé callado De lo concentrado Ok Estamos con Tabby Y la novia ensangrentada Ah miren Se enfrentó Tabby Como a la exnovia De Boyfriend Ah ok Ya vamos Vamos Ahí está Listo Perfecto No No sacamos la barra verde Bueno Pero la verdad Para haber sido noobs Estuvimos bastante bien Solamente me dan Pues con esto nos despedimos Chicos La verdad Me gustó mucho Está demasiado divertido Me gusta bastante O sea La verdad Estoy bastante feliz Y más que nada Cada vez podemos jugar Un poquito más Y era lo que muchos Suscriptores me decían De que tenía que jugar Prácticamente un poco más Para acoplarme al juego Pero Si o sea Era cosa más que nada De estar acoplado Así que chicos Espero les haya gustado El día de hoy Yo me quedo aquí Practicando Porque ahorita Me voy a grabar Algo de esto Yo creo Si es que me quedo Muy concentrado Así que chicos Espero les haya gustado El video del día de hoy No olviden dejar su like Y díganle su opinión En los comentarios Si cual otro mod Quieren que juegue Este me encantó Porque cantan todos Los personajes que existen Y está bastante bueno Así que chicos Espero les haya gustado El video Díganle su opinión En los comentarios Que tal les pareció El video al respecto No olviden de dejar su like Y díganme Que otro les gustaría Me recomendaron mucho A Triki Tal vez lo grabé Así que chicos Espero les haya gustado No olviden dejar su like Muchas gracias Por haberme acompañado El día de hoy Y bueno Es que creo que Esta es mi canción favorito Aparte No sé Me encantó el juego Últimamente he estado Muy enganchado O sea Fuera de grabar Ven que me dice Algunas canciones Es porque yo me pongo A jugarlo Mientras ustedes no lo ven Pero está bastante interesante Así que chicos Ya Sin más rollo Me despido No olviden de dejar su like Recomiendenme algunos mods Que quieren que agrave Y sin más que decir Me despido Adiós Y sin más Sin más Un Asante Chau Si ¿A Si Es Digamos Es Si ¿ Un Si Ah X Si ¿ Si